Le quiero hacer una pregunta. Hay un caso que es el caso estrella de todos, es el caso Begoña Gómez. Y luego está también el caso de Hermano de Sánchez, luego tendremos aquí a uno de los abogados de las acusaciones, el señor José María Bueno. Pero quiero preguntarle por el caso Begoña Gómez. Ha salido ya información muy clara, pruebas de que esta señora, por ejemplo, se apropió de un software, de la marca de un software de la Coprutense. Esta señora tenía un verdadero chiringuito. Cada día salen más pruebas sobre ella. ¿Usted cree que la presión de las cloacas de Moncloa, de hecho han salido grabaciones hablando de un empresario que le habían contratado a las cloacas de Moncloa para hacer todo lo que fuera para acabar con jueces y medios de comunicación. ¿Cree usted que las presiones de Moncloa van a acabar con el último ápice o hilo de libertad que representa el Estado de Derecho, señor Peinado? El señor Peinado ya ha denunciado además el juez que han presionado a familiares suyos. Hasta miembros del PSOE han publicado el teléfono móvil de una de sus hijas públicamente, que es una barbaridad. Este hombre tiene que irse cada dos fines de semana a un retiro a la Sierra Norte de Madrid porque le están acosando día y noche en radio, prensa y televisión. Esos medios que se llaman independientes, que son muy puritanos y luego cobran millones de euros en subvenciones públicas. Dicho lo cual, no creo que pase nada porque Begoña Gómez tan solo ha puesto a su nombre un software pagado con fondos públicos. No ha cometido la barbaridad de ser autónoma y ahorrarse el IVA de una factura. Que eso es infinitamente más grave que robar millones a los españoles. Gracias.